Si te vas Me dejas solo Indefenso Ante días Sin abrir Esperaré Sentado Aquí En el morde De la vida Esperaré Entre rosas Blancas Con el viento Descalza Apagando La luz Abrázame Con canciones De amor Y palabras Ensangrentadas Abrazaré Los restos De ti En el viento Descalzo Apagado De luz Si te vas Se enciende El alba Y la noche Se despide De mi luz Si te vas Llorarán Mis manos Derrotadas Por ti Esperaré Esperaré Sentado Aquí En el borde De la vida Esperaré Entre rosas Entre rosas Blancas Con el viento Descalzo Apagando La luz Con el viento Descalzo Apagando La luz En el viento En el viento En el viento De la vida En el viento En el viento Seguro Gracias.